...participante... ...el gringo... ...Buever... ¡Otra vez! Buenas noches jurados... ...buenas noches... ...buenas noches... ...y ahí estamos con la gringa... ...sí... ...ayer hizo 30 años que estamos juntos con la gringa... ...no... ...y sabés por qué me acordé... ...no... ...porque mi suegro ayer hizo 30 años que nos encontró en la cama... ...y me dijo... ...el gringo dice... ...te mando 30 años en cana... ...ayer hubiera salido libre... ...y de allá vengo... ...Diego Zaira... ...jurá... ...de allá vengo... ...de mi pobrito querido... ...Armago de Rigoya... ...en provincia de Santa Fe... ...pegadito barra... ...bueno gringuito... ...cuando quieras adelante... ...total ya viste... ...así que es un placer volver... ...naché... ...y ahí vengo ya de mi pueblo viste... ...el pueblo de gringos donde... ...ya aprovechamos los gringos... ...los pueblos que somos de esos... ...de aprovecharme ustedes... ...para ayudarle a los niños... ...los viajes de los jubilados... ...los viajes de los jubilados... ...porque vienen con las promos... ...Terma del Río Hondo... ...2 de enero... ...cuarenta grados a la sombra... ...noventa de humedad... ...pallá te sacan los viejos... ...y si no calafate... ...quince de junio... ...salen cuarenta viejos... ...en el colectivo... ...huelven catorce... ...te los traen a los otros... ...pero en bolsa nylon... ...te los traen viste... ...che... ...y ahí linchaba... ...las pelotas viejas... ...la pocha viste... ...la abuela linchaba... ...las pelotas viejas... ...las solas... ...porque se conocen... ...de toda la vida... ...juegan tres veces por semana... ...la canasta o el chinchón... ...entonces las viejas... ...arman el viejecito... ...las termas... ...en tres horas... ...y ahí se fue la pocha... ...quince días... ...las termas viste... ...se pararon a la puerta... ...el colectivo... ...y ahí van a parar... ...una cartera... ...todos los remedios... ...el Ibuquiral... ...el Ibuquirofeno... ...el Ibuquirofeno... ...el Ibuquirofeno... ...el Ibuquirofeno... ...el Ibuquirofeno... ...se enfermó una vieja... ...le cagaron el vieja del chofer... ...che... ...y ahí se fue la pocha... ...quince días... ...las termas viste... ...entonces el viejo... ...a la media hora... ...que se fue la vieja... ...ya estaba aburrido... ...la había sorprendido... ...se fue a la ferretería... ...se compró una lata... ...veinte litros pintura... ...le pintó el frente de la casa... ...el Ibuquirofeno... ...le sobraron diez litros... ...pintó el comedor... ...le sobraron cinco litros... ...lo rebajó... ...con un poquito de agua tibia... ...para que le alcance... ...y pintó la cosita... ...che... ...lo estaba pegando todo tan lindo... ...jue el viejo... ...compró otra lata más... ...le quedaban los dos... ...dormitorio... ...y el baño... ...dormitorio de esos... ...de antes... ...que para en verano... ...vos no precisó un ventilador... ...para dormir... ...que los hechos... ...tan allá arriba... ...siete metros... ...tirante pinotea... ...pintado con cal... ...donde todavía hay algún clavo... ...con un hilo colgando... ...cuando los viejos... ...carreaban... ...se llevaban los choricos... ...al dormitorio... ...yo a mis hijos... ...les cuento... ...que los abuelos nuestros... ...no contaban ovejas... ...para dormir... ...contaban chorizo y bondiola... ...porque si no... ...se los gasteábamos nosotros... ...las siete... ...y se los comíamos... ...a tirones... ...les dejábamos los pedazos... ...cuero colgando nosotros... ...la boca... ...como pichón de casero... ...y ahí se fue la vieja... ...aplábanse yo espero... ...aplábanse yo espero... ...veniste con vos... ...alguna vez... ...y ahí se fue la vieja... ...entonces el viejo... ...cuando se la cuenta... ...le faltaban dos días... ...para que vuelva la vieja... ...y le faltaba el baño... ...baño de siete metros de alto... ...donde el depósito del inodoro... ...marca chispa de fundición... ...cincuenta y cinco litros de agua... ...eso era tirar la cadena... ...una cadena de cinco metros ochenta... ...con veinte centímetros... ...de manivela de madera... ...que vos te colgabas de la cadena... ...y una ceremonia hermosa... ...tiraba la cadena... ...viste que era como que... ...enganchaba un vagón... ...en el perrocarrín... ...hacíamos cola... ...pero no hacíamos nada... ...el baño... ...hacíamos cola para tirar la cadena... ...exacto... ...sí... ...y el Felipe... ...el viejo... ...vos sabés que un día... ...tiró la cadena de centavos... ...y el viejo... ...tranmeado... ...¿sabes lo que es la hermia? ...un huevo más largo... ...sí... ...vinieron esos cincuenta y cinco litros... ...de seis metros ochenta de alto... ...con torbellino... ...el remolino de agua... ...en el inodoro... ...onde le manoteó el huevo largo... ...el viejo se lo tragó... ...en la garganta... ...y ahí quedó palenqueado... ...el viejo del huevo... ...que no se podía levantar... ...del inodoro... ...entonces el trape di... ...socorro... ...síme el viejo por la claraboya del baño... ...lo escuchó la vieja de al lado... ...entonces ¿qué hizo la vieja? ...vino... ...patió la puerta del baño... ...cuando abrió la puerta del baño... ...y vio el hilito... ...el cuero que iba pa' allá atrás... ...la vieja pensó... ...allá está la abuela... ...no... ...entonces ¿qué hizo la vieja? ...voca la sopapa... ...no... ...vino la vieja corriendo por la sopapa... ...pa' destrancarlo al viejo... ...entonces ¿qué hizo la vieja? ...le metió la sopapa... ...entre medio de la pata del viejo... ...y trancó... ...y a la cuenta del trepe... ...y buen tirón... ...el viejo se quedó con el palo... ...escova en la mano... ...o sea que quedaron las bolas del viejo... ...con la bomba y la sopapa... ...no... ...tuvieron que tirar 16 meses la cadena... ...para que el agua fría de allá arriba... ...desinflame las bolas del viejo... ...pa' fue sacarlo... ...cuando lo sacan al viejo Diego... ...se puso a terminar pintar el baño... ...porque llegaba la vieja... ...qué hace el chofer del colectivo... ...cuando llega al pueblo... ...bocín... ...se escuchaban los bocinazos... ...cuando el viejo se dio cuenta... ...que le faltaba la tabla del inodoro... ...se habla de inodoro chicas... ...que antes no era de plástico... ...como ahora... ...ante era de madera... ...obvio... ...entonces quiso al viejo... ...una manita de barniz puro por encima... ...che así nomás... ...y cayó la vieja con la vejiga así... ...dieciséis... ...y dice viejo... ...y cómo te fue... ...aguantamos que ya venga... ...no, no vayas... ...derechito al inodoro la vieja... ...y a los dos minutos... ...no entró a llamar... ...viejo ayudame... ...y ya se acordó el viejo del barniz... ...entonces quiso al viejo... ...se juega hasta el aparador... ...sacó la puncianita... ...la picó el oro... ...sí claro... ...vino por atrás la vieja... ...le sacó los tornillitos a la tapa... ...la levantó a la vieja con tapa y todo... ...le envolvió en una cobija... ...y la llevó al dispensario... ...y allá en el dispensario... ...la agarró... ...la agarró el doctor... ...gambú límite... ...que tenemos nosotros ayer... ...le acostamos abajo... ...la camilla... ...le saca la cobija... ...la mire... ...y le dice abuela... ...que lindo... ...pero no era para ponerme un marco... ...no era...